¿Qué es la arrogancia con la que se ha afectado al sistema educativo? En contra de los organismos públicos a los que les ha violado de manera brutal En los últimos años hemos tenido un problema sustancial en donde ha habido una regresión El no incluir cuestiones de igualdad de género, innovación, ciencia y tecnología Cierra posibilidades de educación, empleo y acceso a otras oportunidades para mujeres y niñas Mantiene por lo tanto los rezagos en esta población Podemos advertir claramente que se requiere una actualización, una modernización Una puesta al día de la ley de ciencia y tecnología Pero esta que nos están imponiendo, que nos tratan de imponer, es regresiva Y en ese sentido las políticas públicas se deben plasmar en un conjunto de instrumentos Que favorezcan los diferentes intereses políticos y sociales Alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación Ciencia, la tecnología y la innovación tienen que ser base para el desarrollo del país En Jalisco desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente tres décadas Se decidió que el target de las inversiones que se captaría para el estado de Jalisco Fuera enfocado a ciencia, innovación y tecnología Jalisco ha sido tradicionalmente el estado que más recursos ha dedicado a innovación, ciencia y tecnología Discutir sobre la ciencia y la tecnología es pensar particularmente en el futuro de México En el futuro de nuestras generaciones y en la manera en cómo queremos construir un México distinto Movimiento Ciudadano